Duerme para en ti soñar Con la noche por testigo No te miento cuando digo Que este amor es de verdad Te quiero sin importar Lo que la historia decida Que por ti daría la vida Nunca vayas a dudar Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni que usarte al mundo Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Duele tanto la verdad Vivo en la melancolía A saber que no eres mía A saber que no eres mía Y siempre en mi mente estás No falta sinceridad Ni es cuestión de cobardía Lo que siento gritaría Quiero hacer que no eres mía Quiero hacer que te haga mal Y es tan solo por amor Que no quiero hacerte daño Ni causarte algún dolor Créeme que serás mejor Si no digo que te amo Porque tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado Que su amor verá callado Solo por verte feliz Si es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Y es que tengo el corazón Y es que tengo el corazón Equivocado por quererte demasiado Sin que seas para mí Sin que seas para mí ¿Por qué sigo siendo así? Mismo tonto enamorado De su amor verá callado Solo por verte feliz Es con él y no a mi lado Ni contigo Ni sin ti Ni sin ti